Guillermo Alfonso Jaramillo tendría las horas contadas en el Ministerio de Salud. En la Casa de Nariño presienten que de todas las mociones de censura que se citarán contra los ministros del gobierno Petro, la única que podría prosperar es la de Guillermo Alfonso Jaramillo. Por esa razón, hay preocupación y están haciendo cuentas sobre los votos que tendría para salvar al funcionario, pero por ahora las cuentas no les cuadran. Además, los problemas del sector, la petición de la EPS Sura, lo que ha pasado con los maestros del país y los audios que se revelaron, podrían ser el detonante para que Jaramillo sea sacado de su cargo. Después vemos qué hacemos, pues lo que dijo el ministro Jaramillo a referir que no le importaban los costos financieros del nuevo modelo de salud de los maestros. Volviendo al tema de los votos, fuentes de la Casa de Nariño aseguran que Jaramillo tiene asegurados 17 votos del Pacto Histórico, tres más del sector petrista de la Alianza Verde que son, Olga Lucía Velázquez, Marta Alfonso y Santiago Osorio. Además, 12 del Partido Liberal, incluyendo el de Andrés Calle, que está señalado por Olmeo López y Schneider Pinilla en todo el escándalo de corrupción de la UNGRD por recibir, supuestamente, mil millones de pesos para impulsar las reformas. Como la Suma, sólo le da 42, en Palacio creen que es viable que la Cámara saque a Jaramillo porque Cambio Radical, Centro Democrático, el Partido Conservador, la U, el Nuevo Liberalismo, la Alianza Verde y otros congresistas logren las mayorías para aprobar la moción de censura. Si esto ocurriera, sería la primera vez en la historia de Colombia que prospere una moción de censura, por lo que en Palacio están pensando si relevarlo de su cargo antes del debate. El 23 de mayo, Semana contó que la idea de cambiar al ministro de Salud ya estaba rondando por la cabeza del presidente Petro por las constantes metidas de patas de Jaramillo. Además de las difíciles relaciones entre él y algunos congresistas que, sin duda, le han generado líos al gobierno nacional. La decisión final está en manos del presidente Petro, pero las cuentas no cuadran en la casa de Nariño. Andrés Calle, presidente de la Cámara, deberá fijar la fecha de este debate, que se está pidiendo con bastante insistencia.